Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Estamos en SluggyTout número 2 Y pues bueno, el día de hoy Primero de todo, una disculpa porque No voy a poder subir 3 videos el día de hoy Me... Tuve una emergencia Y tuve que salir fuera de casa Lo sé, ya era viernes Solo tenía que subir 3 videos al día de hoy Y mañana 3, y ya con eso Habría subido 3 videos al día Pero no lo logré Así que bueno, voy a tratar de recuperar Voy a tratar de recuperar Los 3 videos de hoy el día de mañana Bueno, los 2 porque con este cuenta 1, claro Voy a tratar de recuperarlos el día de mañana Y pues bueno, hacer lo máximo posible Por incluso subir hasta 10 videos mañana Si puedo, claro Porque eso no lo garantizo Este, bueno, entonces el día de hoy Como ayer jugamos a solo un Slug Hoy toca jugar con Este, arsenales de los suscriptores Y bueno, recuerden Que si quieren que juegue con su arsenal En el próximo capítulo de esta serie Jugando con masos de suscriptores Me lo tienen que dejar aquí en los comentarios Y si le ponen un nombre Bueno, decente, chido Yo que sé, no soy científico Este, me lo pueden dejar aquí en los comentarios Y si tiene un nombre bastante chido O no chido, sino Pues bueno, que tenga un nombre Ya como tal, que tenga solo un nombre Tiene más posibilidades de que salga En el próximo video Ustedes Así que bueno, entonces El día de hoy vamos a jugar con el arsenal De Luis Felipe Hernández Carrillo Dice, usa el mío Es el tiburón de fuego El nombre Pues bueno, pinta Bueno Entonces Es Verpi Así que bueno Vamos a ir armándolo en lo que jugamos Aquí está Verpi Lo ponemos aquí Verpi Marrajo Marrajo Si les soy sincero No me acuerdo como es marrajo Creo que es esta Tú eres marrajo, ¿verdad? Sí, tú eres marrajo Que por cierto la tengo a nivel 1 Ojo Jabonosa Que la acabo de quitar, ¿verdad? No, aquí está A ver Pueden quitársela ahí, por favor Jabonosa y espectro Ok, entonces solamente falta espectro Que sabrá Dios dónde anda Espectro Espectro Es la de terror, ¿verdad? Eh, no la veo En serio, estoy bien miope Eh, por favor No la veo No la veo Creo que no está en esa bola Aquí ya Mira, toda En una esquina Casi te vas a China Para que no te encuentre, ¿verdad? Ok, entonces Primero de todo Vamos a mejorar Amarrajo A nivel 20 Claro que sí Porque no vamos a jugar Con un esloque a nivel 1 ¿Cierto? Eso, eso no está chido Ah, y bueno Antes de que se me olvide Mencionar lo que siempre Se me olvida Bueno, no siempre A veces sí lo digo Al principio del video Este, si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas Tocando aquí el botón rojo Que dice suscribirse Y activando la campana Para que les llegue una notificación Cada vez que suba Un nuevo video Y claro Que si te gusta el video Sabes que me apoyarías Un montón dándole like Al video Para, pues bueno Tener más likes Y así, bien chido Así que entonces Ya mejoramos espectro A nivel 20 Vamos Nivel 20 Ahí está Nivel 20 Entonces ya abrí el cofre ¿Verdad? Ok Entonces ya está Vamos a darle batalla Y vamos a tratar de ganar Las máximas partidas posibles Porque Si ganamos muchas Pues tenemos más cofres Y si ganamos más cofres Tenemos más posibilidades De que sea un cofre oscuro Y así, bien chido Primero todo Voy a bajar volumen Porque no No quiero gritar Y como que sentí Como que se subió Mucho de golpe Ok Jabonosa No quita mucha vida ¿Verdad? Bueno 200 Bueno 200 no es mucho Siendo sinceros Pero ¿Por qué no se hizo La combinación de 5? ¿Perdona? Excuse me Espérate 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 Si hago esto Así Luego esto Lo subo Ok Jabonosa Está a nivel 3 Así que la lanzamos Y Y ya está Me hubiera convenido Más que Jabonosa Hubiera llegado Sin haberse convertido En telaraña La verdad Bueno es cierto Porque les dejó El efecto de telaraña Se la come Se la come ¿Por qué te regresas? ¿Por qué te regresas? ¿Por qué te regresas? Ay 4.000 Es que su Se mamó Este vato Se mamó Se mamó Se mamó Como que 4.000 De vida Por favor Ay dios Ay dios Ay dios La verdad Les soy sinceros Se mamó A ver Aquí ya simplemente Me estoy haciendo Güey Porque ganar Ya les digo yo Que ganar No voy a ganar Aquí me arrajo Aquí me arrajo Increíble No me la puedo creer Les soy sincero Él tenía 4.000 Es más Voy a verlo en el video Tenía más de 4.000 De vida Según recuerdo O según vi Más de 4.000 De vida Yo tenía 14 14 chavos Esta partida Merece un like Ve dejando tu like Y comentas Y la verdad Es que me la rifé Que aunque no lo comentes Yo sé que me la rifé Porque oye 14 de vida Tuve mucha suerte Aunque la verdad Es que se mamaron Que marrajo Me haya quitado 4.000 de vida Me pareció Un insulto A la vida Me dijeron ¿Sabes qué? No te queremos aquí Te vamos a quitar 4.000 de vida Para que te mueras Yo que le digo Ah no Pues así Pues así Ni pues Qué hacer Vamos Me sigue lanzando Marrajo Vale Voy a Recibir Esos 280 De daño A ver Me falta muy poquito Para lanzarla A nivel 3 Aquí Tómala Se come esas dos Y en teoría Ahora debería estar Chetadísimo 1.700 Vale Me gusta 1.700 La verdad es que Marrajo es un slug Que Desde mi punto de vista Había pasado desapercibida Porque muy pocas veces La había usado Y ahora que la uso La verdad es que Está potente Es de las Que slugs Creo que actualmente De las que más vida quitan Antes era verpi Pero claro Desde el nerd Antes A ver Al inicio de esto Lo puedo ver Como de los primeros capítulos Quitaba como 2.500 Hombre Ahorita está quitando Mil y algo Eso es un insulto La verdad Antes estaba Rotísima Ok Esto para allá Lanzo algo Lanzo algo Uy Claro que voy a lanzar algo Claro que voy a lanzar algo Uy Papá Adiós Uy La 2.000 de vida Tu casa A ver Jabonosa Jabonosa Como que Como que me está gustando Como que me está gustando Ala 2.000 de vida Bueno A mi me quitó 4.000 y tantos Creo que iba con daño crítico Ay No me la puedo creer En serio 4.000 de vida Creo que es lo más Que me han quitado De Una slug Una Una slug No me la puedo creer todavía Ok Entonces vamos a abrir Este cofre estándar Y Vamos a jugar otra partida Porque la verdad Es que este arsenal Ojo Ojo cuidado Ojo cuidado Que me está Encantando Si de hecho Me parece increíble El arsenal Ok Entonces vamos a comenzar Cargando a burbuja Que nos equivocamos En la última combinación Verdad Como tenía que salir El splash Que no sabía Combinar fichitas Le regresamos Esta La nuestra Gana No Queda en empate La nuestra Debió haber ganado ¿Por qué? Pues porque la nuestra Era malvada Hombre Bueno no es cierto Porque si nos basamos En esa lógica Pues Eli Shane Siempre hubiera perdido Contra Black Y eso nunca pasaba Bueno A lo mejor Una vez pasó O dos O tres No sé yo Pero Pero si Mi lógica Que acabo de poner ahí Creo que no tenía mucho sentido Ahora que lo estoy Que lo estoy guachando Con detenimiento Ok Esta se va a nivel 3 Me pregunto Si él me lanza a arieta A nivel 3 Si yo lanzo a jabonos A nivel 3 Gana él por llevar Un slug Que le gana a cualquiera Ay te acabas de mamar Te acabas de mamar Te acabas de mamar Pero toma A la regreso a las dos Está rotísima Está rotísima Está rotísima Overpower Toma Lanzamos esto Y nos quitamos ese slug Se hace invisible Así que Adiós No sé cuánto de vida 500 Es que es una porquería Lo que quita Ok La lanzo Y que se vaya aquí Con un poquito de daño Bueno Bueno 2100 de vida Ok Si él se quiere suicidar Solo Adelante Adelante Brother Cada quien hace Lo que quiere Con su life Con su life En serio se suicidó Pero ala Me está encantando Este marrajo Es más Si me pueden dejar Arsenales con marrajo En serio Se los agradecería Un montón Porque Es que siempre No sé Como que nunca le he hecho Mucho caso Y ahora que la estoy viendo Madre mía Que está Rotísima Está chetada Así que pues bueno Ya saben que Hasta que voy a ver este video Espero y les haya gustado Si les gustó Ya saben que le pueden dar Un buen like Suscribirse Si solo están Pueden compartir el video Con todos sus amigos Y eso me da mucho Muy feliz Porque estaremos cada vez Más cerca De esa primera meta Que me he planteado De llegar a los 100.000 suscriptores Para recibir mi plaquita Y toda flama Toda hermosa Toda guapa Así que pues sí Hasta aquí Hijo de videos Espero les haya gustado Si les gustó Saben que le pueden dar Like, suscribirse Y comentar Y nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós